En nuestra niñez, nos encantaba jugar, claro con nuestros juguetes. El fin era divertirnos e imaginar cosas locas, pues hoy te traigo algunas ideas que se les ocurrió a unos niños. Sí como lo oíste, niños, niños. Un pequeño niño de 11 años, un día se hizo una pregunta, ¿y si la lámpara fuera como una persiana? Y claro ya te has de imaginar o habrás leído el sub. Sí, le brotó la idea de una lámpara con persianas, que opacan, a gusto personal. Si tú eres de los que odian picar papas, eres de los míos. Un niño al parecer también tuvo ese sentimiento de pereza, parece que no pudo más con la situación. E inventó lo que ves en pantalla, una freidora instantánea. ¿Cuántas veces, nos hemos quemado con aquella sopa super caliente, que en forma de castigo nos daban con tanto cariño? O por otro lado, por hambrientos y afanados. Pues este niño, pensó en una solución más sencilla, un mini ventilador en el otro extremo del tenedor. Ingenioso. Y por último, y no menos ingenioso. Te presento el cepillo que trae la crema dental incluida, solo pinchas un botón, y saldrá de entre sus cerdas. Si señores, también invento de un niño. Vamos si te gustó este video, hay muchos más, solo pásate por mi canal, subo contenido todos los días. Apóyame, compartiendo y suscribiéndote, de esa manera podré subir aún más contenido. También me puedes encontrar en Facebook y Twitter. Les mando un gran, pero gran abrazo a mis suscriptores. Atentamente, Glitzer. Glitzer. Glitzer.